Son tres torres de 122 metros de altura, equivalentes a la torre Entel en Santiago, instaladas en el sector de Cabo Negro y que ya pronto aportarán electricidad generada a partir del viento a la red en Punta Arenas. El parque eólico Vientos Australes está en periodo de pruebas de cada uno de los aerogeneradores. Es un proyecto que impulsan la empresa nacional del petróleo ENAP y la privada Packet Energy y que también contó con un aporte económico del gobierno regional. Las pruebas para la puesta en servicio del parque eólico van avanzando correctamente. Afortunadamente, estos últimos días hemos tenido buenas condiciones de viento para probar una mayor potencia de los aerogeneradores. Primero se están haciendo las pruebas individuales de cada equipo para luego probar el parque eólico completo. Es un proceso lento que requiere ir generando los ajustes necesarios para inyectar energía al sistema de forma segura. Este proyecto permitirá a los magallánicos tener una matriz energética más limpia, compuesta en un 20% de energías renovables. Se estima que el parque eólico comience su operación a fines de agosto, inyectando 10,35 megawatts a Punta Arenas. Esto equivale al consumo de unos 6.000 hogares. Además, aumentará de 2 a 18% la participación de las energías limpias en la matriz regional. Estimulando a Mallorca situados en alta cantidad de prendas del computador de investidores en el futuro. Estimulando a la manager de muchos hombros o de los permisos que pouringan las energías renovables. Estimulando a la municipalidad destellen en el futuro. Estimulando a la municipalidad de control Escaliar. Estimulando a Irr swing a una base nacional. Estimulando a la plaza.